Y con sabor abuela Mi amor, recuerdo aquellas noches, recuerdo aquellos días Cuando tú te acercaste a mí Decías que me amabas, decías que me querías, decías que me adorabas No sé, que es lo que te pasa, que es lo que te sé Cuando estoy cerca de ti Y siento que tengo tiempo, que es que estás casada y que todo sea igual Y yo, te alejas de mí Quizás Recuerdo aquellas noches, recuerdo aquellos días Solo recuerdo que darás Decías que me amabas, decías que me querías, decías que me adorabas No sé, que es lo que te pasa, que es lo que te sé Pero hoy es tarde ya No tengo tiempo, dices que estás casada y que todo sea igual Y no comprendo mi vida sin ti Yo estaré pensando en ti, viviendo en ti Soñando los momentos junto a ti Recordando el ayer que te hice mujer Cuando me amaste de primera vez No quiero olvidar tu forma de amar Por amortes falsas no quiero más No sé, que es lo que te amaba, no sé, que es lo que te dice Así que me adorabas No sé, recordando el amor y todo el calor En la intimidad que vivimos los dos Decías que me amaba, no sé, que es lo que te pasa, que es lo que te dice Hoy quiero olvidar tu forma de amar Tu promesa falsa y no quiero más Decías que me amabas, decías que me querías, decías que me adorabas Y mi vamos, cotajeres Y mi vamos, cotajeres Yo estaré pensando en ti, viviendo en ti Soñando los momentos junto a ti Recordando la guerra que te hice mujer Cuando me apuiste de primera vez No quiero olvidar tu forma de amar Tus promesas falsas, no quiero más No quiero olvidar tu forma de amar No quiero olvidar tu forma de amar Tus promesas falsas, no quiero más Tus promesas que me amaban, tus promesas que me adoraban Y marcando la diferencia Dos mutas El Ojalá ¡Gracias!